Buenas, buenas hermanas, que Dios les bendiga mucho. Quiero compartir con ustedes un tema muy especial y en realidad es un tema de actualidad porque el Señor viene pronto y tenemos que darnos cuenta con solamente las noticias que eso es una realidad, el Señor viene pronto. Estaba leyendo en Juan 14, 1, 2 y 3, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar el lugar para vosotros y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es una promesa que Él nos hizo, Él viene por nosotros, Él viene por sus hijos, así es que si usted ha recibido a Cristo como salvador personal, esa promesa es para usted, debemos estar preparando una mansión, una mansión celestial, un lugar donde no nos imaginamos como es, solamente pensar que ahí no hay pecado, pero tengo aquí también una cita que me encanta y es en cuanto a la venida del Señor también, dice, Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquí está hablando de personas que se nos adelantaron, tal vez sea una hermana, un hermano, un esposo, una amiga, una vecina, un hijo, una hija, yo no sé, pero ponga el nombre de Él ahí o de ella ahí y ella también va a resucitar en aquel momento. Eso es lo que dice ahorita, dice, por lo cual, por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Todos esos que murieron van a resucitar y cuando el Señor venga son los primeros que se van, pero nosotros los que hemos recibido y que estamos aquí vivos, no nos vamos a quedar, vamos detrás de ellos. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos sin Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Siempre, esa es la promesa, nos va a llevar a un lugar donde no tiene que ver nada con el pecado. Entonces, el último versículo dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, tenemos que exhortarnos unos a otros, tenemos que preocuparnos unos por otros. Pero, la venida del Señor puede ser hoy, lo va a pensar, puede ser hoy y si fuera hoy, nuestra vida, nuestra relación con Dios estaría bien o estamos andando en algún pecadora. Ahora, no, no nos vamos a quedar. Si usted es un hijo de Dios, aunque ande mal, usted se va. Y ahí, esa es la promesa de Dios, vida eterna. Pero, qué pena y qué vergüenza que el Señor nos encuentre haciendo mal y no esperando su venida. Aquí en Hebreos, dice, habla de ese día. Dice en Hebreos 10.25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Un versículo antes dice, estimulémonos a las buenas obras y después viene ese versículo. Hermanas, tenemos que cuidarnos unas a otras, tenemos que exhortarnos, invitarnos una a la otra, ojalá como amigas y decir, oye, ¿qué aprendiste hoy? Leíste la Biblia, oraste y ayudarnos a estar juntas esperando la venida del Señor, a ir a la iglesia. ¿Hace cuánto usted no va a la iglesia? Necesitamos estar en comunión unas con otros, estar en armonía, porque ahí envía Dios bendición. Aprendemos y edificamos nuestra vida. La venida del Señor puede ser hoy. Entonces, si estamos esperándola, vamos a vivir en santidad, porque nos vamos a recordar que Él puede venir por mí hoy y me va a llevar a ese lugar donde no tiene que ver nada con el pecado. Que Dios le bendiga.